Hola, muy buenos días. No sé si me ven. Perfecto. Estoy en vivo entonces en el penúltimo coloquio de nuestro programa de doctorado en teoría crítica y sociedad actual. Tenemos una invitada estelar, la doctora Carla Fardella, de la Casa. Justo recibe un llamado en el momento menos apropiado. Carla es psicóloga y doctorada en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente e investigadora de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de nuestra universidad, es decir, de nuestra facultad. Estoy tratando de que ella se entusiasme por venir a nuestro coloquio, pero todavía falta un poquito. O sea, a nuestro programa de doctorado, digo. Las cosas difíciles se consiguen con tiempo. Y buenas se consiguen con tiempo. Se ha desarrollado en el área de los estudios sociales del trabajo. Profundizando en temas como subjetividades laborales, cotidianidad y procesos de trabajo. Entonces, nuestro contexto académico es sin duda un contexto de trabajo. Y en tanto tal, entonces, hoy día va a ser abordado por Carla en el coloquio de hoy. Y mirándolo así, ¿no? Como nuestras actividades como actividades de trabajo. Es de una perspectiva muy particular que sin duda es crítica. Y eso también hace que quede muy bien con, por lo menos, la línea dos y yo diría tres también de nuestro programa. Ella trabaja de una mirada cualitativa normalmente, centrada en los fenómenos microsociales y subjetivos que ha aportado desde ahí a la innovación y metodologías para la comprensión y el análisis de los actuales fenómenos del trabajo. O sea, es un paso muy interesante desde la psicología social a esta especie de micro sociología, yo diría. No sé si es correcto, Carla, decirlo así. Tú me corregirás. Publicaciones importantes de Carla son The Social Practice Theory and The Practice Study Unit. La vulnerabilidad escolar como mito, desafíos para el trabajo docente en entornos de exclusión social. La transformación de la universidad y los dispositivos de cuantificación. Ya, ese está más cerca, tal vez, más cerca de sus publicaciones respecto de lo que va a presentar hoy día, ¿no? Que es, finalmente, una descripción, tal vez, en una beta fucultiana del carácter managerial de nuestras actividades, ¿ya? Y, por último, otro texto destacado es Identidades Laborales y Ética del Trabajo Público en Tiempos de Rendición de Cuentas. Todo esto a nosotros nos suena, los que estamos en la academia, nos suena muy, muy cotidiano. De hecho, estamos en una época ya, acercando a las cien de años, donde, precisamente, tenemos que empezar a rendir cuenta y a proyectar lo que vamos a producir, etcétera, ¿no? Todo esto en un lenguaje también muy productivista. Carla, encantado de que nos ilumines más y podamos reflexionar contigo sobre lo que hacemos. En particular, también, porque tenemos, y este es un coloquio, y con esto termino, para estudiantes de doctorado también. Ya, este coloquio está pensado para que nuestros estudiantes escuchen a sus académicos, académicos de otras universidades, pero también ellos mismos presenten, cuando tengan su proyecto de doctorado ya un poco más maduro, es decir, en tanto candidatos, sus propuestas de investigación. Y algunos de ellos, a lo mejor, van a terminar en la academia, otros en otras partes. Y, entonces, con esto también van a poder entender un poco qué se les vendría. Carla, muchas gracias. Y adelante, por favor, te doy la palabra, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauro, por la presentación seductora, por la invitación a participar en el doctorado. Bueno, la verdad, la verdad, que para mí la sociología es como una disciplina por adopción. Yo tengo una formación de psicóloga, de psicóloga social, como dijo el Mauro, pero eso es porque no pude estudiar sociología nomás, porque en Viña no había sociología. Cuando yo entré a la universidad, para que tengan una idea de la formación en regiones. Bueno, entonces, en realidad, como dijo el Mauro, me orienté a la psicología social, y de la psicología social pasé a la psicología social de los oficios, o a la sociología de los oficios, sociología del trabajo, microsociología del trabajo. Sí, claro, pero esto tiene una distinción súper importante con la sociología, por ejemplo, del trabajo o de la ampliabilidad, ¿ya? Porque de alguna manera la psicología social del trabajo está situada desde la experiencia del trabajador. Y el contexto o la estructura o la matriz productiva es el contexto donde se desenvuelve este proceso de trabajo. o la subjetividad, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más importante es, en el fondo, advertir o hacer el compromiso de que yo hablo desde este sujeto que trabaja, ¿ya? Situado en un contexto específico, pero mi unidad de estudio no es el contexto en sí. Entonces, considerando o habiendo hecho esa advertencia, les quería, traje una diapos muy ordenadita. Esta presentación está orientada, o sigue el orden de un artículo que publicamos a principio de año, que se llama La Universidad del Prestigio y Sus Sujetos. Miren, este problema, parte, este problema de investigación, parte como en 2015, ya desde una mirada de la identidad laboral. Y, de alguna manera, la pregunta que vehicula todo el trabajo, la pregunta de investigación que vehicula, o el motor de la curiosidad que va o que ha sostenido todos estos años de investigación, es de alguna manera como una pregunta que tiene que ver con el cómo, en una universidad que se ha vuelto progresivamente cada vez más neoliberal o más corporativa o más managerial, podemos discutir cuál de todos eso nos gusta más, la fuerza laboral académica, siendo la masa crítica de un país o autodefiniéndose desde la perspectiva crítica o cuestionadora, asume de manera tan dócil estos mecanismos de control y de gestión de su trabajo. Es una pregunta que resulta molesta en muchas discusiones y he tenido problemas con esta pregunta en muchos congresos y en muchas conversaciones con los colegas, porque es una pregunta, tal como lo dijo el Mauro, crítica, crítica de verdad, porque nos hace mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y hace mirar a aquellas cosas de nosotros que no nos gustan. Entonces, contarles un poco que el motor de esta investigación tiene que ver con eso, con develar esas complicidades incómodas que tenemos nosotros con una universidad corporativa o neoliberal. Por supuesto, no estoy hablando ni de todos ni de siempre. Cuando hablamos de subjetividad no se pueden hacer este tipo de generalizaciones, pero un poco la pregunta responde a un patrón que yo creo que es visible o identificable por muchos de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Un poco describiendo este contexto de trabajo, la institucionalización del neoliberalismo en la universidad lo podemos entender en tres dimensiones. Ya con esto yo lo que quiero hacer es mostrarle un poquito cómo es que se ha reorganizado el trabajo académico. Entonces, por un lado, para entender esta reorganización o esta neoliberalización del trabajo académico, en una dimensión que sería la más macro, lo que tenemos es una transformación de las políticas públicas, tanto de la educación superior como del trabajo científico de innovación, ¿ya? Lo primero que vamos a encontrar son políticas públicas centradas en el mercado y sobre todo que lo que hacen es poner un modelo de financiamiento, tanto de la ciencia como de la educación superior, que es concursable. Ya, la idea de concursabilidad en la ciencia nos lleva a pensar en la competencia. Bajo el supuesto de que si los investigadores compiten por los fondos, por los equipos de investigación compiten por los fondos, lo que vamos a tener es como la ley de los mejores o la ley de los meritocráticos, ¿ya? Esta manera de distribuir los fondos o los recursos nos permitiría cierta probidad del sistema público al financiar en el fondo lo mejor. Y además que la competencia por sí misma iría elevando la calidad de la ciencia o de la educación superior o del mundo escolar. Ustedes saben que esta lógica del mejoramiento a través de la competencia es algo que se da en muchos sistemas o en muchas organizaciones de provisión de servicio público. Y además, en el fondo, lo que tenemos en paralelo o en conjunción a este sistema es la lógica de la contability, donde este financiamiento que las universidades o que los grupos de ciencia van adjudicándose, luego deben ser rendidos. Y esta rendición, que es la rendición de cuentas, también se le dice así a la lógica de la contability, es una lógica donde uno se hace responsable por aquello que prometió o comprometió a ser, ¿ya? Estas políticas públicas, lo que han hecho o esta manera de organizar y financiar el trabajo científico y también la educación superior, no nos podemos separar porque en Chile la mayor parte del trabajo científico se da dentro de las organizaciones de educación superior, ¿ya? Por eso, por lo general, voy alternando políticas públicas de ambos mundos. Entonces, esto lo que hace es poner en una situación específica a las instituciones de educación terciera, a las universidades, porque las universidades para financiarse, ya las universidades también son puestas en una situación en que deben buscar su propio financiamiento, o al menos en una gran parte, deben proveer, proveerse de un sistema humano que pueda competir o que logre adjudicarse a los fondos, ¿cierto? Entonces, para eso las universidades lo que han hecho es la instalación de muchas herramientas de gestión que puedan, en el fondo, gestionar su personal, su fuerza laboral, para que logre darle vida a esta nueva universidad con este nuevo financiamiento, ¿ya? Entonces, ahí lo que vamos a encontrar es universidades como, y esto ha sido, a ver, súper acelerado este proceso, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es cada vez más sistemas de gestión corporativa dentro de las universidades, y aquí yo les diría que no es posible hacer una distinción entre el tipo de universidad, si es una universidad privada, pública, tradicional, la verdad es que hay cierta homogeneidad en los sistemas de gestión que han instalado las universidades, y esta, esta, es cierto que hay cierta divergencia en el mundo de los instrumentos, y yo les diría que tienden a converger, al menos en estas tres cosas que sale ahí, ya que es la idea de la estandarización de los procesos, la evaluación permanente de los procesos, y el registro permanente de los procesos, ya, voy a partir de atrás para adelante, el registro permanente de los procesos permite un monitoreo permanente de la actividad, el monitoreo permanente permite, ¿cierto?, la evaluación, y en las universidades la evaluación es súper interesante porque empieza en los últimos diez años y cada vez con mayor fuerza a estar asociada a la remuneración, ¿ya?, bueno, y por supuesto a la estabilidad de los cargos. Esto no, o sea, a ver, yo no quiero decir ni que sea malo ni bueno, pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa en la teoría tradicional del trabajo, esta idea de que el trabajo o que obtener un trabajo de, o sea, que la estabilidad laboral dependa mes a mes, año a año, de la evaluación permanente y de la competencia permanente es algo nuevo, ya, no siempre hemos organizado así la actividad productiva. Hoy día es prácticamente impensado seguir los modelos de gestión laboral que teníamos hace 50 años. Bueno, pero todo esto también ha llevado como a un alto nivel de estandarización de la actividad científica y la estandarización tiene que ver con, por ejemplo, que los papers, es un ejemplo, son el modo por autonomacia de productividad a la ciencia, ¿ya? El paper pasa a ser casi el modelo único de producción científica. Es un proceso clarísimo de estandarización de una actividad productiva, ¿ya? Entonces, de alguna manera la actividad se ha ido homogeneizando, la estandarización ha ido provocando que las distintas formas de hacer academia se vayan unificando en pos de alcanzar los estándares que luego van a ser evaluados, que además uno debe ir registrando permanente. Ya, toda esta cuestión, que es como el gran escenario del trabajo científico y académico hoy día, además tiene un nivel microsubjetivo, porque si queremos instalar un sistema de competencia, necesitamos sí o sí competidores, ¿cierto? Si queremos instalar un sistema centrado en el paper, necesitamos sí o sí escritores de paper. Entonces, no podemos pensar en el nivel uno y dos, sino pensamos en el nivel tres, ya que es el nivel de lo micro y de lo subjetivo, o de lo subjetivo, la práctica y las relaciones. Entonces, lo que la discusión de la literatura está diciendo hace varios años es que la academia se ha vuelto uno de los trabajos más estresantes del mundo, de todos los, o sea, de toda la rama posible de trabajos. Y esto uno podría decir, ¿y por qué? Si el nivel de responsabilidad no es tanto, si es que uno no publica un paper nadie se muere, bla, bla, bla. Ya, pero el tema es que hay algo simbólico que parece ser que está afectando la subjetividad científica. Entonces, esta idea de la intensificación del trabajo, de la extensión y la diversificación, es algo que pareciera tener un correlato negativo en la experiencia laboral. Por ejemplo, con intensificación podemos entender que el académico va a hacer muchas más cosas dentro de un tiempo menor. Si tú publicaste dos papers este año, para el año siguiente se espera que publiques tres. y estos tres papers deben ser hechos básicamente en el mismo tiempo que tú tienes de trabajo. El tema no es que para el año siguiente haya que hacer tres, sino que para el subsiguiente hay que hacer cuatro y luego cinco. Ya, y el tiempo no se va ampliando, más bien se va intensificando. Luego la idea de extensión es súper interesante porque de alguna manera lo que sucede es que el trabajo empieza a desbordar los límites tradicionales de donde había sucedido históricamente. Y esto también tiene que ver con la tecnología y un montón de dispositivos que permiten esto, ¿ya? Pero lo que tenemos hoy día es que el trabajo, y no solo el trabajo científico, pero se produce, por ejemplo, antes de acostarse, hay unos reportes que son así espectaculares que nos muestran cómo es que los académicos, por ejemplo, duermen con el computador en el velador, ¿ya? Porque antes de acostarse tienden a revisar, porque se les puede ocurrir alguna idea y la quieren registrar, o porque a veces cuando se levantan en la mañana lo primero que hacen es escribir algo. Luego también hay muchos reportes acerca de cómo en el fondo todos los tiempos de traslado de los investigadores, no sé, por el taxi, el aeropuerto, la micro, el bus, el avión, también se han transformado en espacios de trabajo, así como las horas de almuerzo y de colación. Y luego tenemos otra cosa que tiene que ver con la diversificación, que pareciera estar contrapuesto a la idea de estandarización, pero en el fondo lo que habla de la diversificación es cómo los investigadores han tenido que ir mostrando distintas competencias en el ámbito, no solo de la publicación, sino que también aprender a rendir cuenta, aprender a gestionar equipos, aprender a postular a fondos, aprender a hacer divulgación científica, vinculación con el medio, bla, bla, bla. Entonces, lo que estamos planteando es que un paso clave para la transformación de la reorganización de la fuerza laboral, o sea, de la fuerza de trabajo, un paso clave para reorganizar la ciencia son los académicos. Sin la venia de la academia es muy difícil reorganizar la ciencia. Entonces, aquí en el fondo vamos a hacernos una pregunta que es la siguiente. ¿De qué manera el giro neoliberal se ancla en la subjetividad que sostiene la nueva universidad? ¿Ya? Ah, esperen. Aquí no puse el método. No sé lo mejor, Mauro, que las cosas más como de la cocina de la investigación la pudiéramos ir profundizando después, considerando que hay harta gente que está en formación de investigadores. Claro, claro. ¿Sí? ¿Entiende tu propuesta como una, o sea, tu, esta parte como una provocación que vas a poder después extender en el marco de las preguntas? Ya. Igual, como van un, bueno, con una cosa de responsabilidad lo voy a decir igual. Este trabajo, lo que presenta aquí estos resultados, son resultados que vienen a partir de 45 entrevistas en profundidad académicos de distintas áreas del conocimiento de diferentes lugares del país, no solo Santiago Viña, no solo Zona Centro, había, era una muestra, misma cantidad hombre-mujer, y uno de los criterios que había era que fuera gente con productividad, investigadores activos, que tuvieran un fondo regular, ¿ya? Bien, esa era la muestra, 45 entrevistas, las entrevistas lo que hicimos fue hacer un análisis del discurso pragmático, que es como uno de los análisis que mejor funciona para trabajar temas de subjetividad. Entonces, lo que yo les quería mostrar aquí son los resultados, en torno a divergencias y complicidades subjetivas con la nueva universidad, ¿ya? Las divergencias, yo creo que es el trabajo menos doloroso en términos de análisis de datos, y es lo primero que les voy a mostrar, y las complicidades, yo les diría que son las más incómodas de compartir. Entonces, ¿qué divergencias encontramos? Por divergencias, yo en el fondo lo que quiero plantear es qué aspectos de la subjetividad se presentan en los relatos de los académicos como contrarios a la propuesta que hace la universidad como trabajador, ¿ya? entonces lo que tenemos es que en las entrevistas lo primero es que sale como una, los académicos tienden a percibir una contraposición entre su identidad disciplinar versus esta identidad managerial propuesta por las universidades. Entonces, por ejemplo, te dicen, oye, pero es que mira, yo no soy un ingeniero comercial, yo no soy una máquina, yo soy un artista, o yo soy un arquitecto. Entonces, el académico tiende a refugiarse en su identidad disciplinar y a mostrar que esto que le está pidiendo la universidad es algo que va contra su ética identitaria, ¿ya? y esto va a traer consecuencias bien interesantes porque los académicos tienden a tomar más lealtad con las identidades disciplinares, es decir, con la facultad, que con esta idea como de la gestión corporativa. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, ellos lo mostran en su relato, cuando hay que tomar decisiones de qué trabajo priorizar, tienden a priorizar el trabajo disciplinar o el trabajo que ya han pactado o que merece lealtad con sus colegas de disciplina y no, por ejemplo, con la gente de vinculación con el medio, ¿ya? O sea, en general, las tareas asociadas a lo managerial o a lo corporativo son vistas como tareas de menor jerarquía, importancia y sentido, ¿ya? Luego, hay otra idea interesante donde se muestra cierta divergencia que es la idea de una percepción negativa de la rejerarquización simbólica de los miembros de la comunidad. Entonces, como que los relatos muestran cierta incomodidad, cuéntate tú, con la idea del estudiante cliente, cómo es que el estudiante ahora, por tener un rol de cliente, toma un estatus mayor dentro de la jerarquía universitaria, los mismos colegas van a atender al gremio académico, van a atender a rejerarquizarse internamente, entonces, están los paperistas, los investigadores versus los docentes y esto también ha traído un poquito de fricción y están aquellos que se dicen que son los dos y luego también tenemos como toda esta planta como de just known academics que son como personal no académico y esto en realidad en un estudio que hicimos que terminamos ahora hace poquito yo te diría que uno de los personales más afectados con todo esto y también con el sufrimiento más silenciado ya porque en realidad el personal no académico ya el nombre que aparece en la literatura nos advierte del escaso reconocimiento que tienen dentro de los espacios de trabajo y parece ser que la universidad en realidad el protagónico es el académico pero en todo su alrededor actón personal o una fuerza laboral que acompañe y que permite todos los procesos académicos pero que quedan opacados bajo la figura como de rockstar del académico ya obviamente no todos ni siempre ya luego hay otra cuestión paradojal que es súper interesante que también muestra o nos advierte de cierta divergencia que tiene que ver con la idea de la hiperindividualización del trabajo científico mientras bueno y esto tiene varias aristas ya la hiperindividualización versus el aumento de vínculos instrumentales eso es lo que tenemos por ejemplo es que el académico percibe que la política pública y la universidad lo empuja cada vez más a hacer un trabajo individual responsabilizarse personalmente por los resultados que son más de un colectivo sin embargo el académico también ha ido modificando su forma hacer vínculos dentro de las universidades construyendo cada vez más vínculos como instrumentales y aquí por ejemplo ha proliferado la coautoría vacía ha proliferado prácticas como bien inusuales que o de cuestionables ética por ejemplo la compra de artículos que se han que hace poco hace como tres años apareció como en el fondo unos investigadores de una universidad nacional con el bono de incentivo que supuestamente les pagaban cuando se publicaba un artículo ellos en el fondo lo que hacían era pagarle a equipos de científicos de China para que hicieran el paper pero pusieran el nombre del académico en cuestión entonces en el fondo lo que hacían era pagar 500 dólares por este tipo de trabajo y bueno esto se desbarató cuando claro pues este académico aparecía con 15 publicaciones al año entonces bueno pero ahí les voy mostrando en el fondo como hay cierta también divergencia con estos modelos de trabajo a la vez que uso ya también hay un uso o una postura bien estratégica respecto a estas nuevas formas de organización de la ciencia eso fue en Chile Carla sí fue en Chile no he escuchado un tipo tan astuto sí fue en Chile y la universidad lo tendió como a echarle tierra porque fue bien vergonzoso bueno por supuesto que esto no se puede hacer en el o sea se puede hacer en un contexto como más de las ciencias duras donde la narrativa del escrito científico no es tan no sé cómo decir de cultural culturalmente dependiente fue un área de física de modelamiento matemático un área así como de ese mundo otra divergencia que encontramos son la divergencia en torno al sentido que tiene la tarea científica por ejemplo la idea de la cuantificación la estandarización y el único producto válido también se muestra como un territorio como controversial para los académicos la naturaleza prescriptiva de las herramientas de gestión y la orientación del trabajo los académicos tienden a sentirse incómodos con esta cuestión y lo hacen saber y sobre todo lo hacen saber a través del argumento de que la idea de la cuantificación lo que hace es limitar la naturaleza creativa históricamente constitutiva del trabajo académico ahora voy a pasar a la parte como les dije que era un poquito más así remover ya las complicidades que hemos tejido entre la subjetividad académica y estos modelos de gestión neoliberal de las universidades entonces por complicidades lo que entendemos no es que el sujeto en sí completo sea cómplice sino más bien la pregunta es qué aspectos de nosotros están amarrados a estos sistemas o qué aspectos de nosotros se anclan y funcionan anclados en el devenir cotidiano de un investigador entonces lo que yo les traje fue algunos extractos de las entrevistas y ordené un poco las ideas en cuatro complicidades ya la complicidad uno la denominamos autonomía y voluntarismo mágico ya o sea miren les voy a leer la cita y la la comentamos ahí un poquito este es un extracto dice usted como profe tiene que cumplir un horario y el profesor le responde no 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 yo tengo horario libre si un día no vengo nadie me controla ajá le dice la entrevista ahora lo que sí para mí lo que sí es que yo no puedo faltar a clases no puedo faltar a clases pero el resto del tiempo lo manejo yo y ahí no sé si ustedes manejan la transcripción de jefferson que 0.2 significa 2 segundos que en un relato es muchísimo tiempo entonces uno interpreta eso como una pausa reflexiva ya el tiempo lo manejo yo pausa y luego dice pero igual me falta o sea no me da pausa de nuevo yo trabajo sábado domingo pero igual no me alcanza el tiempo se super entretenía esta o sea más que entretenía yo creo que es una cita bastante ilustrativa de la idea que tenemos de autonomía en el trabajo científico o en el trabajo académico porque de alguna manera el discurso tiende a mostrar que uno controla su tiempo que uno es dueño de los procesos de trabajo y que tiene cierta capacidad de autodeterminarse sin embargo cuando uno entra como al tema como al tema de la organización del tiempo o la la intensificación la intensidad con la que se trabaja los relatos son bien son bien interesantes porque te muestran que hay una idea como de preservar la idea de autonomía en términos de identidad aun cuando en la práctica no seríamos tan autónomos ya esa idea como esta idea del voluntarismo mágico de alguna manera nos muestra como pareciera ser que la voluntad es algo fantasioso la voluntad de gobernar nuestro trabajo ya y esto se conectaría con otra complicidad que también es bien interesante que es la idea de la pasión y la autoexplotación entonces de nuevo les pongo dos extractos más el primero dice mira yo la estamos hablando de la carga laboral en esa cita mira la tengo bien regulada yo hace como 10 años atrás más o menos tomé la decisión de que yo no trabajaba extra y por lo tanto yo culmino mi jornada a las 5 y media y a las 5 y media me voy la otra también que muestra algo similar dice a ver para hacerse cargo de una institución hay que tener pasión yo creo que cuando existe la pasión que en el fondo es una emoción que está cargada de compromiso de desvelo de entregarse las 24 horas del día esto esta cita voy a mostrar un poquito la me voy a centrar en la segunda me gusta esta idea este engarce que hace entre la pasión y el 24-7 ya como si la pasión justificara de cierta manera la autoexplotación y por ser una autoexplotación orientada por la pasión o por la vocación pareciera ser menos nociva ya y a mí me gusta como que lo encuentro bien interesante porque esta esta forma de argumentar o de atribuirse en el fondo o de explicarse a sí mismo este modo de trabajar es una forma que tiende a traspasar la academia y en términos como de identidades laborales uno lo empieza a ver por ejemplo en los artistas en los músicos todo aquel trabajo que tiene como cierta dimensión de la creatividad y de la vocación tienden a explicarse sí la sobrecarga laboral porque de alguna manera esta manera de explicarse la sobrecarga laboral permite salvaguardar el ego ya para un académico como los académicos están en el segmento como de profesiones de alto estatus es muy difícil dar cuenta de sí como alguien explotado ya el discurso de la explotación es un discurso subjetivo que responde a clases sociales o a oficios de menor estatus por lo tanto la idea de la de la autoexplotación es mucho más cómoda en términos identitarios para los académicos ya entonces por eso les pongo la cita de arriba porque la cita de arriba permite mostrar cómo es que él el académico y también la cita la anterior que les había mostrado a pesar de estas de estas explicaciones y de cómo son sus jornadas laborales ellos siguen reafirmando que la decisión la toman ellos así como para no trabajar así como para trabajar mucho ya entonces en realidad de alguna manera esto vuelve a reafirmar la autonomía de las profesiones de alto estatus ya ustedes saben que mientras más estatus tiene la profesión o la o el oficio mayor autonomía tiene si por ejemplo pensemos en cuánto importa el atraso de un médico versus el atraso de un docente un docente no puede llegar atrasado ni siquiera 30 segundos a un aula peor aún si hablamos del colegio o del mundo como preescolar ahora pensemos en cuánto importa un atraso de un médico de 40 minutos yo no quiero decir que esté bien o mal solamente les quiero mostrar cómo según el estatus de la profesión va cambiando la autodeterminación o los procesos de autonomía o de control del tiempo otra voy a pasar a la complicidad 3 digamos la idea de una complicidad entre el prestigio la distinción y estos sistemas universitarios les leo la cita en una universidad comenta un académico en una universidad ¿qué es lo que se valora? que seas un académico de prestigio y eso significa que tengas muchas publicaciones y si no eres del montoncito de los pobrecitos aquí hay un tema social ese es el gran incentivo no es la plata la docencia bien hecha da prestigio pero es un mini prestigio es súper interesante cómo de alguna manera estos sistemas acá de de ranking lo que han hecho el académico juega con esta complicidad o sea se hace cómplice de estos rankings porque le permiten acreditar su prestigio también ya el prestigio si no viene de un reconocimiento externo finalmente no es prestigio y es fanfarroneo ya por eso de alguna manera el académico requiere de los sistemas de ranking o de acreditación para distinguirse del resto de los colegas para marcar una posición en la jerarquía académica y aquí la cuarta complicidad como como para mostrarles un poquito lo que ya venía hablando pero un poquito mi amor Domi estoy trabajando estoy hablando ya luego sigo tuve una una intervención infantil luego gané el fondesis de iniciación está hablando de una académica y con los años el regular y yo creo que fue la primera vez que me sentí investigadora es interesante como en el fondo el reconocimiento de sí como investigador está enlazado a la idea de la credencial ya igual es una trayectoria de mucho esfuerzo yo hago las cosas lo mejor que puedo y no por figurar sino porque me gusta y la verdad es que no puedo hacer lo mejor esta idea del yo hago las cosas porque me gusta nos vuelve a remitir a la idea de la pasión porque tiene que ver con una cuestión de estatus del oficio ya cuando uno hace lo que le gusta parece ser que está en un rango o en una posición jerárquica social distinta a la que cuando uno hace algo que no le gusta o que lo hace obligado entonces para ir cerrando para que tengamos el tiempo para conversar de alguna manera el mérito personal y la acreditación conforman una experiencia subjetiva de excelencia ya lo que han hecho los rankings o los sistemas de acreditación universitaria es proveer o facilitar o poner en el espacio público un recurso que genera una autoimagen positiva para los investigadores ya esto es una provocación por supuesto para que conversemos la excelencia es la clave para la distinción como valor subjetivo histórico del oficio académico ya la idea de excelencia como alguien que excede la norma es justamente aquello que retroalimenta la autoimagen del académico y yo diría que el engarce más poderoso entre el management y la subjetividad justamente se encuentra amarrado en el punto íntimo de la subjetividad académica donde se trata de un investigador que requiere de esta autoimagen para seguir produciendo y de este reconocimiento corporativo también entonces de dónde viene la idea de jaula de oro y me remito un poquito al título inicial que había comprometido les quiero leer lo que sale aquí dice se trata entonces de un hiper académico que se maximiza a través de su mérito individual y logra una posición merecidamente distinguida y esa es nuestra jaula de oro el lugar donde se ancla y se sostiene la universidad neoliberal la autodisciplina la autoexigencia son los barrotes éticos que nos confinan a administrarnos a nosotros mismos para producir y dar lo mejor de nosotros a la universidad volcarse a ello es decir sacarle brillo a los barrotes por dentro volcarse a ello parece sensato por un justo reconocimiento y un merecido prestigio incluso a veces no se siente como un trabajo y luce como una acción apasionada y libertaria pero otras veces y no siempre parece una jaula de oro y ahí estamos solos fragmentados cada uno en su propia jaula indivisiblemente cansados y orgullosos a la vez ya atónitos ante los barrotes de oro prestigio y reconocimiento que brillan y que nos hacen brillar bien con esta provocación termino la presentación Mauro y colegas que están por acá para conversar a ver muchas gracias 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 efectivamente efectivamente hay que 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 nos nos toca sin duda sí sí claro toca la fibra las actividades y eso no sé si de acá se reír muy setero muy setero lo que logra a través de la conversión con colegas no no veo por lo menos ninguno de los aspectos me sonó como algo que no de alguna manera tuviera que ver conmigo por ejemplo imagínate contigo también y con la gente que está acá presente así que bueno eso hace que digamos esta conversación primera vez este coloquio sea una especie de autorreflexión tal como tú lo dijiste y voy a partir por dar la palabra porque la verdad es que seguramente muchos que están acá también con la misma impresión y sensación que yo y que quisieran intervenir yo tengo una serie de preguntas pero prefiero también ponerme en la lista no tengo preguntas ahora a ver sí bueno tal vez las personas no entendieron porque a lo mejor se me fue decirlo sí bueno lamentablemente que lo he dicho tantas veces ya porque esto es es parte de los límites de esta plataforma que usamos que es que no se puede interactuar directamente no sé si sabías Carla entonces yo tengo que leer las preguntas que mandan los los auditores el público y bueno aquí ya hay una que son comentarios o preguntas ya sí aquí tengo una mira Fernando Valenzuela conocido tuyo profesor del doctorado dice felicita buenísima presentación Carla por favor cuéntanos sobre diferencias de géneros regiones y disciplinas que hayas podido encontrar y después continúa dice Carla cuéntanos si encontraste también en el discurso de académicos o académicas referencias a contribución en generación del conocimiento en lugar de mero prestigio es decir si esa dimensión digamos de contribuir a algo que de hecho está en los sistemas de evaluación siempre parece como la contribución al país es una cosa un poco abstracta que nunca sabe cómo responderlo está eso en lo que tú encontraste en tu entrevista mira la voy a partir por la vamos dando el tiro cierto si claro la idea de la disciplina es como que el proceso como de identitario de académicos de disciplinas más duras versus disciplinas como más del mundo social humanidades si es que lo que cambia es la son las palabras el contenido pero no la narrativa por dar un ejemplo al Fernando gracias Fernando por la pregunta la es interesante porque los discursos como más del mundo como de las ingeniería biología química están más asociados como a la idea del progreso nosotros trabajamos por el progreso por el progreso nacional por la calidad de vida es un argumento más formal y la las disciplinas nuestras tienden a identificarse más con la idea de la justicia social sin embargo uno ve como diferentes contenidos tanto la justicia social como la idea de progreso lo que hacen es justamente remitir a lo mismo que la vocación o la entrega está subordinada como a un beneficio de otro la narrativa clásica de todo el trabajo académico entonces está la idea de trabajar por vocación y también está la idea en términos narrativos identitarios de trabajar por amor o por pasión yo hago esto porque me apasiona ni uno es ni más verdadero ni más falso que otro por supuesto lo que en el fondo yo quiero destacar o como deshilachar es esta idea de que la vocación y también el amor o el trabajo por amor están engarzados de manera un poco cruel con la autoexplotación y aquí por ejemplo es bien interesante porque por ejemplo la Federici que a mí me gusta dice que es heavy como en los trabajos mientras mayor vocación portan más fragilizados están en términos de condiciones laborales y eso también es interesante porque también uno podría poner ahí otra dimensión de discusión ¿qué pasa con el género en este tipo de discursos? lo primero que lo primero en el fondo contarles es que todo el tema del género ha sido estudiado mirando el paisaje de la brecha ya la mayoría de estudios que tenemos acerca de género y ciencia lo que hacen es estudiar el paisaje de la desigualdad estudiar el techo de cristal el suelo pegajoso cierto que este suelo que no deja a las mujeres que surjan en términos de carrera profesional el techo cristal que es en el fondo estas barreras invisibles para que las mujeres asciendan así como también las paredes de vidrio no sé si lo han escuchado que habla de cómo las mujeres están restringidas a ciertas áreas del conocimiento que tienden a ser las áreas más feminizadas de la universidad pero en el fondo toda la literatura yo les diría de género en torno al trabajo científico lo que ha hecho es describir como la arquitectura de la participación o la arquitectura del oficio en términos contexto y esto muy poquito o en desmedro o en contraste a la revisión de los discursos más subjetivos de mujeres y hombres en la academia mujeres y hombres por decir algo porque también podríamos discutir este binarismo a lo mejor inútil para muchas cosas ya entonces nosotros si nos metimos en temas de género como en temas de subjetividad género y academia y aquí cuando nos salieron cuestiones así que están en rodaje todavía pero también me parecen alucinantes que primero las mujeres se permiten en sus discursos hablar mucho más de los de los procesos afectivos detrás de la producción científica las mujeres cuando tú usan hartas metáforas como es que esta idea me salió de la guata yo escribo con el cuerpo parir una tesis este artículo es como mi hijo entonces las metáforas que tienen las mujeres para representar el trabajo científico van están muy asociadas a la idea del cuerpo fértil del cuerpo reproductivo del cuerpo femenino claramente y no es que los hombres no usen metáforas de cuerpo los hombres también usan metáforas de cuerpo por ejemplo porque aquí quisiera más hablar de de género que de mujeres cierto los hombres usan otras metáforas del cuerpo para explicar la producción científica como yo escribo las trincheras o yo soy como un escritor de alto rendimiento como soy como un deportista de alto rendimiento cuando escribo o mi cuerpo funciona como una máquina que por ejemplo es súper interesante como la metáfora a lo mejor bélica o la metáfora claro bélica es buena es buen nombre rinde mucho más en las narrativas académicas masculinas que en las femeninas sí o o no hay a decir namoro pensé que decir algo ya por dar ese algún algún no sé chispazo de lo que ha sido el género en este estudio la la por ejemplo otro chispazo que tiene que ver con el afecto es la idea de como los afectos que ya has hablado de la metáfora del cuerpo pero como los afectos que gobiernan la experiencia académica laboral en las mujeres aparece mucho más el tema de la inseguridad como del del de ser una de ser una extranjera de de permanentemente sentirse diferente en este entorno laboral de tener que disfrazarse en este entorno laboral luego en los hombres aparece más la los afectos asociados a la gestión del riesgo y como si uno hiciera como este recorrido más antropológico o histórico antropológico el hombre aparece como como asumiendo riesgos y son riesgos bien interesantes porque aparece como la idea de me quedé despierto toda la noche trabajando me tomé tres litros de café es como un riesgo asociado al mundo contemporáneo ya llevo diez horas sin pararme en mi computador ese tipo de relato no aparece en las mujeres por ahí a ver sí hay más cosas de género obvio y son súper bonitas para leer los datos la dimensión de género enriquece muchísimo los datos Fernando Mauro cámara perfecto tenemos otras preguntas gracias gracias Fernando por esa pregunta que efectivamente bueno así que nos llega a una cuestión que entiendo entiendo Carla que es parte de tu working progress ¿no? si voy a obtener noticias luego de esas diferencias entre subjetividades según género sí ponte tu seis también que sale ahí que yo lo encuentro muy bonito es como es la noción de tiempo y género y academia de cómo las mujeres narran la gestión del tiempo distinta también aparece como la gestión el trabajo de gestiones distintos mujeres que hombres a mí lo que más me ha conmovió la verdad es como la aparición de los afectos en la escritura o en la producción de conocimientos es como la como que la mujer tiende a como a involucrar su cuerpo y a decirlo en la producción científica usted dice yo con este paper lo que buscaba era sacar la voz gasté como metáforas súper corpóreas por decirlo de alguna manera sería interesante también voy al tiro a las siguientes preguntas y después a la mía esta no se considera como mi pregunta sino como una una complementación de lo que dice Fernando que sería súper interesante también saber tener información sobre la variable edad e incluso no sé procedencia en términos de grupos socioeconómicos porque yo tengo la impresión y esto es intuitivo a propósito de lo que veo es que uno va cambiando también con la edad o sea no es no es igual el joven digamos que en general uno ve vienen con el chip de esta productividad en el sentido casi no sé exagerado de lo que tú propones o sea vienen con vienen a competir digamos y además han tenido el tiempo para hacerlo que el doctorado básicamente entre otras cosas y los postdoctorados son básicamente tiempos para para casi dar este capital y con el tiempo bueno además de asumir otras responsabilidades muchas veces administrativas y aquí no estoy hablando de mi experiencia que sin duda acabe con eso se toma a cierta distancia yo diría o sea cuando alguien te dice por ejemplo yo dejo de trabajar los fines de semana o en algún minuto lo dejé de hacer eso me imagino que podría haber una presencia más de personas con cierta cierta trayectoria y a cierta distancia porque en algún minuto esto que tú describes tengo la impresión de que se hace parte de la propia reflexión ya de la situación de vida que se tiene y posiblemente haya cierta distancia es decir posiblemente no sea homogéneo si uno mira una trayectoria de vida más larga posiblemente lo es no sé ¿qué pasa cuando hay hijos cuando no hay hijos? hay una serie de condiciones subjetivas que yo creo que pueden hacer cambiar un discurso que en mi apariencia podría tener desde ese punto de vista al menos una cierta homogeneidad y lo mismo respecto de la situación de origen de clase tengo la impresión de que podría haber ahí también una diferencia importante respecto de cómo se vive este proceso dependiendo un poco de la cuna de la subjetividad previa o construida en términos de esa variable respecto de eso sabes que es súper bueno también este estudio tiene mucho por dónde crecer o sea es un trabajo que le caben muchas preguntas todavía yo creo que a la idea de la generación o de la edad o el punto de la trayectoria habría esta reflexión que tú hacías habría que adicionarle un poco también la condición laboral objetiva si yo creo que los discursos más productivistas también los encontramos en la fase de menor estabilidad laboral sin duda sí y tiene que ver con sobre todo con reafirmar una autoimagen de como de hiper acreditación o de hiper preparación y el contraste que esto tiene con unas condiciones laborales objetivas muy precarias entonces yo lo veo más como una vuelvo al contexto lo vuelvo lo veo más como una como se dice como una compensación de alguna manera identitaria luego a mí me encanta el yo siento que los sociólogos son buenos para meter en el análisis ya no voy a hablar de los sociólogos pero sucede que en algunas conversaciones con un sociólogo siempre aparece el tema de la clase social porque yo creo que y yo creo que cada vez que me doy cuenta que tienen más razón que es un aspecto muy estructurante de la experiencia subjetiva ya y yo creo que lo que aquí no tenemos y que sería muy 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 interesante es meter el tema de la clase social a la carrera de centro me pregunté qué colegio estudió nomás más o menos desde un proxy digamos sí a mí me saltan los elementos como para para hacer ese nudo digamos pero lo que sí te puedo decir es que en el fondo también la clase funciona distinto en el género uno ve por ejemplo que las académicas de alta productividad en su mayoría y no todas ni siempre y esto te lo digo así de manera como bien irresponsable pero cuando revisamos la muestra y vimos los apellidos son puros apellidos extranjeros si uno empieza como a mirar quiénes son las mujeres que están haciendo ciencia tiene que ver con mujeres que representan un grupo social bien específico bien privilegiado y que también han contado con mucho soporte simbólico material para estar donde están en los hombres hay un poquito más de diversidad sí me puedo imaginar eso sí sí bueno la interseccionalidad parece que es algo que viene decidida en tu en tu investigación ahí podemos seguir en privado me interesa mucho pasamos a otra pregunta de Borja te voy a hacer esperar un poquito porque tengo a Débora y como este coloquio es para nuestros doctorandos en primer lugar y en segundo lugar para nuestros profesores voy a ponerte en tercer lugar pero sin duda voy a leer tu pregunta Borja ya Débora nos pregunta estudiante del doctorado dice la investigación consideró datos desagregados pregunta ¿no? la experiencia sociolaboral de académicos investigadores y activistas LGBTIQ suele ser diferenciada y estar envuelta en condicionamientos particulares asociados a la discriminación o a elementos vocacionales o a elementos vocacionales entiendo que dice que producen que producen una imagen de sí distintiva pienso en el horizonte de justicia social y el revestimiento con grupos sociales históricamente afectados por políticas desigualitarias es decir tengo la impresión de que Débora casi en continuidad con lo que estamos recién conversando introduce una nueva variable que posiblemente pueda tomar en cuenta tu estudio que es la de la diversidad sexual incluso podría tal vez continuar con temas de diversidad étnica o origen étnico la verdad es que esta muestra eran 40 y yo desde la desde la ahora con los resultados con el reporte de resultados que tenemos o que les comento se hace bastante obvio que habría que desagregar la muestra por género desagregar la muestra ni siquiera en una perspectiva binaria de género o por etnia o por clase pero la verdad es que cuando cuando este estudio comenzó no había nada de subjetividad académica acá en nuestro contexto desde la psicología entonces en realidad uno lo podría pensar como un estudio exploratorio que entonces a la respuesta de Débora no no desagregué la muestra en ni uno de estos aspectos era una muestra que buscaba cubrir áreas del conocimiento distintos tipos de universidades y homogénea en términos del punto de la trayectoria científica que se buscaba que todos estuvieran en la meseta como de alta productividad ahora sin duda se abren todas las puertas para seguir metiéndonos en temas de yo creo que una de las de los resultados más potentes de esto es justamente la homogeneidad del discurso académico y la necesidad de ir develando o mirando aquellos discursos académicos que fueran más insurrectos más versátiles promoviéndolos también y de alguna manera la clase académica por decirlo de alguna manera aún cuando la conformamos personas muy distintas el patrón de formación la cultura la tiranía del paper como pone el borja y en el comentario los monos sistemas de productividad lo que han ido haciendo es conformar prácticas muy homogéneas y esto repercute también en una identidad bastante homogénea o sea todos sabemos que un buen investigador entre nosotros es el hiper productivo o sea no hay muchas posibilidades de ser muchos buenos investigadores como que en realidad la ruta del éxito está bien clarita la cuestión es si es que uno la quiere tomar o no y en ese sentido como que hacen falta hacer más heterogénea la experiencia académica entonces sin duda hace falta lo que la la Débora dice que es en el fondo documentar otras posibles experiencias y validarla super entonces ahora vamos a la pregunta de Borja Borja dice hola a todos a todas y todos me parece muy atractivo el tema sugerente para nosotros como investigadores mi comentario pregunta es cómo salimos de este tipo de institucionalidad apremiante liberal que todos y todas sabemos que se da que las humanidades han puesto el adentro el acento en ella desde Tayer en la crisis no moderna de la universidad moderna hasta lo último del Pepe Santos en la tiranía del paper pero que no sabemos cómo salir pues todos nos desvivimos por el fondest por tener muchos papers etcétera y cómo salir pues todos y lo digo en su entrelazamiento de realidad e ironía cuánto los y las propios propias investigadores investigadoras apuntalamos y perpetuamos este mismo tipo de universidad managerial diría que estamos subjetivados de un modo que no podemos salir gracias Borja bueno un poco la jaula la imagen de la jaula que a mí me recuerda siempre sin duda a Max Beba mal traducida por Parsons como la jaula de hierro porque no atrapa la metáfora que quiso decir Max Beba que está mucho más cerca de la tuya oye que esta idea de sentirse libre en el alemán es sentirse libre al interior de algo que nos oprime esa es como la traducción real de la figura de la jaula de hierro le faltó ahí en la traducción de Parsons que tomamos nosotros en español esta idea de libertad no claro ya ahí está la pregunta de nuestro amigo y colega del programa Borja Castro Juan Gano bien Borja gracias ¿cómo salimos de este modelo? lo primero la pregunta es como que yo creo que hay cierta consenso en que habría que buscar una nueva forma de organizar el trabajo ya en eso yo creo que hay consenso la pregunta es ¿cuál o hacia dónde? porque el modelo predecesor que teníamos tampoco sé si es el que a mí personalmente me acomodaría más o sea por ejemplo este sistema y lo voy a decir a riesgo de como de caer mal de alguna manera pero lo cierto es que los sistemas meritocráticos y de medición permanente por ejemplo han mitigado la brecha de género porque han puesto condiciones objetivas de medición y eso uno lo puede ver o sea a medida que con y sirva siendo cada vez más quisquilloso con sus sistemas de evaluación las mujeres van siendo progresivamente más participantes dentro de los sistemas y de la adjudicación de fondo ya entonces no todo es malo de esto han sucedido un montón o sea muchas muchos colegas hemos pensado piensan o han pensado más de una vez que los sistemas meritocráticos tienen lo suyo al menos tienen una promesa de prioridad que es bien interesante yo creo que si avanzáramos hacia otra cosa avanzaría ah bueno entonces la primera pregunta la primera parte de la pregunta es ok salgamos de aquí pero hacia dónde cierto yo creo que una posible respuesta un posible horizonte de cambio tiene que ver con a mí me gusta muchísimo la mirada que han hecho algunas economistas o de la economía feminista que tiene que ver con visibilizar todo aquello que ha estado oscurecido en el círculo de la economía y en el fondo pensar la actividad científica incluso pensar el trabajo no como una actividad del extractivismo sino como una actividad de interdependencia ya hay aquí bueno nos podemos extender largo si nos interesa hablamos más yo creo que una de las propuestas interesantes que hay hoy día en el mundo del trabajo y de organización del trabajo tienen que ver con la mirada del cuidado de cómo el mirada el cuidado siendo una actividad productiva no reconocida ha logrado sostener la actividad productiva reconocida y remunerada o sea qué tiene la actividad del cuidado esto es una pregunta que yo me haría en conjunto y me la hago porque permite es una pregunta que permite pensar nuevas zonas de pensamiento o sea permite abrir nuevas zonas de pensamiento en el fondo qué tiene la actividad del cuidado que no tiene la actividad productiva reconocida masculina pública exterior bla 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 qué de ahí podemos reconocer recuperar y aprender yo creo que hay cosas del cuidado que son bien interesantes por ejemplo la idea de la mantención versus la idea de lo desechable la idea de la interdependencia o de la vulnerabilidad como motor para la asociación o la asociatividad versus la idea del mérito individual del yo solito entonces como que en el fondo podemos seguir en esta en esta discusión pero yo creo que el abrir la jaula de oro para mí en lo personal tiene que ver con abrirla para encontrarnos con otros colegas o sea yo creo que la asociatividad es el paso uno la asociatividad es de la interdependencia desde la colaboración desde el reconocimiento del otro un montón de adjetivos que podemos ponerle y yo creo que para mí eso hace que este trabajo sea vivible super yo tengo tengo una tengo una intuición que hace tiempo que me ronda y es un poco contraria es bien tal vez tal vez algo que no debiese decirse pero pero que igual bueno en estos espacios yo creo que es importante no callarse y es que lo que tú acabas de decir Carla es precisamente y según tu institución posiblemente lo que ha hecho que que la ciencia ya ahora mirá a nivel global ¿no? no Chile no Chile no sino a nivel global porque este es un fenómeno global ¿no? menos instaurado en Europa que en Estados Unidos bueno depende de un poco de las culturas científicas pero pero lo cierto es que es que hay algo que 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 la universidad parece que tendría que tener y esta es una provocación directamente que tendría que tener para producir figuras más geniales o sea de alguna manera la meritocracia y todo el sistema que tú describes y que bueno que está bien descrito también en muchas otras partes es una suerte de democratización y eso es un valor sin duda ¿no? vía meritocratización ya porque la meritocracia es un principio de justicia del trabajo científico ya y tal vez en los patios de la universidad de Oxford tienen que haber diez teóricos físicos o no sé teóricos lingüistas no tengo idea filósofos dando vuelta y haberse bañado tres semanas a patapelar y valiendo para que uno de ellos ya después de diez años saque una obra maestra bueno digamos científica desnuda ya no 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 el tema de género acá el punto no sé si me doy es decir es que la universidad parece que tendría que darse espacios que sean distintos al espacio de la democratización con todas estas variables etcétera que es un poco el argumento tuyo para producir algo que es propio a la universidad que es lo verdaderamente nuevo ya yo me pregunto por qué en Alemania después de de digamos Habermas Honneth tiene algo de genialidad sin duda no es Habermas pero y no hay más y se corta ahí ¿no? no hay un segundo Luhmann en 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 Francia Baudieu tiene tal vez Woltansky podría ser su gran figura su discípulo que se transforma en figura pero no hay un después de un Woltansky en Inglaterra no hay en área nuestra estoy pensando solamente ¿no? no hay un Giddens que muere digamos desaparece sin dejar rastros digamos en términos de escuela en Estados Unidos después de Parsons hay un par de Merton un par de más pero tampoco hay hay algo que mata al genio por lo menos en nuestra área yo creo que hoy día salvo otras fibras que tienen algo de escándalo más que no sé de genio está asociado posiblemente esto no es evidentemente estoy locurando a un sistema universitario democrático estoy estoy metiendo una pata mucho más aguda de la que tú trajiste en el sentido de que a lo mejor la vía de salida es una combinación aristocrática y no democrática o aristocrático democrática no sé una provocación terrible que no se grave por favor esto necesaria necesaria mira pienso dos cosas o sea me surgen dos cosas yo creo que la idea del genio loco entregado así arrojado a la creatividad y al pensamiento efectivamente tú dices bueno una genia loca una mujer desnuda y yo creo que no o sea la idea marcar una diferencia el Wittgenstein que tenía un alumno en la clase ahí se lo hubieran echado el sistema hoy día no hubiese aceptado a ningún Wittgenstein a ningún Saúl Kripke a Bodio lo hubieran echado también no tendría cabida en la universidad actual yo yo pienso que hoy día como que esa idea como de el lugar de emergencia del genio loco no está en la universidad está como en el Silicon Valley ¿cachai? como no en la universidad tradicional como que ese fuera el lugar para el genio loco desadaptado no obstante creativo arrojado así al pensamiento y que se funden sus ideas yo creo que esta idea de genio loco finalmente igual bien masculina pero que no solo la puede actuar un hombre sino que la pienso masculina en el sentido que podría actuarla una mujer no obstante dejando todos estos rasgos culturales femeninos ¿cachai? ¿por qué? porque en el fondo aquel que se arroja 24-7 al pensamiento es alguien de quien no se depende en términos de cuidado ¿me entiendes? el punto es que lo que esa persona si esa mujer tiene que negar su vida personal o el otro no sé también son figuras que han negado finalmente su vida personal para hacer para hacer algo y de ahí producir ese punto más allá de todos los costos que tenga que son terribles ¿no? estamos hablando normalmente de sufrimiento etcétera es para producir algo realmente distinto hacer avanzar realmente el conocimiento pero eso primero primero en el fondo como hacer el asterisco de que yo creo que sí tiene que ver con el género pero también yo creo que tiene que ver con la idea de sujeto moderno ¿en qué sentido? que de alguna manera yo creo que la unidad central para mirar la ciencia de los últimos 200 años ha sido a través de la idea de subjetividad moderna donde se piensa al sujeto como una como una persona comandada por su cabeza donde los límites de la subjetividad son los límites de su cuerpo a lo mejor una idea muy desde Rose ¿cachai? pero yo creo que los últimos 200-300 años hemos tendido a entender que la ciencia es un subproducto de la cabeza humana también estoy diciendo una locura ¿cachai? pero como respondiendo un poco a tu pregunta acerca del rol de la excepcionalidad en el espacio universitario y la creación de conocimiento yo también podría decir es que ¿por qué vamos a pensar entonces que el conocimiento es un producto de la cabeza humana? porque también podríamos pensar que es un producto de relaciones y ahí a lo mejor puedo hacer una mirada más a enetera del conocimiento que en realidad esta idea de que la la excepcionalidad es necesaria para lograr cierta calidad en el pensamiento ¿ya? yo creo que es una idea muy moderna porque si uno piensa esto en un contexto más como post-humanista como todas estas lecturas más post-humanistas de la vida social uno podría pensar que el pensamiento o la calidad del pensamiento o la o la calidad científica de las ideas no es un atributo de quien piensa no es un atributo de la locura de Wittgenstein no es un atributo de la locura de Luhmann o de la excepcionalidad de Luhmann sino que responde a un contexto y a una relación particular entre personas instituciones lugares entonces lo que te quiero decir aquí es que en el fondo la ciencia también puede pensarse como una actividad social y no como un producto de la gente excepcionalmente inteligente y loca ¿me entendí? ¿o no? sí 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 más bien mi punto era si la universidad tendría que tener una estructura más aristocrática o si la democracia es un problema más bien para este tipo desde mirar desde ese punto de vista ¿no? claro yo lo entiendo pero también por otro lado te respondo y podría ser la ciencia algo anónimo por ejemplo chuta a mí me pillaste no sé creo que no pero entonces igual o sea claro uno es como que la aristocracia y la democracia se centra también en o sea da por centavo la noción de sujeto moderno bueno a lo mejor nos fuimos en la ola pero sí el punto tengo otra pregunta acá pero el punto es creo yo que lo que lo que ha pasado con la democracia es que se ha establecido una sola sola referencia para órdenes desigualitarios ¿no? que todos que en principio se justifica por la lógica del mérito sí y entonces los que están arriba en esa jerarquía los que son reconocidos ya y que acceden por tanto también a los privilegios asociados a ese puesto a ese lugar que son fondos y otra cuestión que tampoco que no tocaste que me parece relevante que es la configuración de grupos porque también el grande de este en el sentido de Boltanski y y y apelo el grande en este mundo es también no solamente el que acapara todo para sí sino que también el que genera contextos de investigación de dar espacio a otros un poder simbólico también el poder de generar redes en esta la citepa que se menciona ahí como la ciudad por proyectos es decir el grande también es el que genera proyectos dirige que no está solamente vinculado consigo consigo mismo y su paper sino que está involucrado en un contexto de espacio para otros ese es el grande en la citepa proyect ya y no solamente aquel que está unido solamente a su a su a su carrera académica ensimismada mente pero bueno de todas formas la pregunta es si esa estructura democrática jerárquica meritocrática debiese ser la única de la universidad el problema es que si no es la única y se abre un espacio aristocrático por decirlo de alguna manera ya que por otro lado existe nosotros todavía todavía celebramos a aquellos profesores de mayor edad que no fuesen no fueron socializados en nuestro contexto ya que no le pedimos que publiquen ISIS voz etcétera porque ya están legitimados aristocráticamente desde el punto de vista de su producción y son pocos ¿no? ya son pocos en Chile Gabriel Salazar los premios nacionales están un poco para eso también ya entonces hay un espacio aristocrático legitimado pero que no sé qué tan compatibles con la universidad moderna ya está al interior pero no está institucionalizado porque lo que está institucionalizado son ingenieros comerciales que están en los segundos pisos de las casas centrales contando paper como si fuesen papas eso es lo que está institucionalizado y no esta otra de reconocimiento más simbólico etcétera ¿sí? mira yo creo que sí exacto lo que tú dices en efecto yo creo que muchos de los problemas actuales que hoy la gestión universitaria viene del choque cultural del trabajo académico aristocrático versus el trabajo académico managerial porque en la universidad igual conviven todas las historias de la de los colegios de las de las disciplinas de los de la real academia de ¿cachai? como que hay algo de esa cultura histórica de la ciencia y de la academia que va permeando igual hay muchas prácticas nuestras por ejemplo el peer review que es que son prácticas como de de colegios todavía o sea son en términos académicos nosotros somos quienes admitimos a nuestros pares a la comunidad científica pero por otro lado está la gestión con la productividad pero nosotros o la revisión de los proyectos o este mismo tipo de actividades lo que hacemos es seguir en el fondo lógicas bien aristocráticas de gestión del oficio o de organización del oficio académico aunque son un grupo que nos seleccionamos entre nosotros mismos de alguna manera y también y a la vez buscamos convivir o traer para sí la lógica de los rankings de la gestión más managerial y yo creo que lo que tú estás diciendo es fundamental para entender el conflicto hoy día de la universidad yo creo gran parte de los conflictos con gestión y con la acreditación y con organismos como de aseguramiento de la calidad y todo eso derivan también de esta herencia que tenemos como universidad de otras formas de generar producir organizar conocimiento super oye mire tengo dos preguntas acá la primera es de Max Rivera ya Max si pudieras contarme de dónde de dónde escribes ya sería ideal para conocerte y otra de Rodrigo Figueroa ya la de Max dice voy a leer las dos juntas para que tal vez puedas hacer un solo contexto de ellas muchas gracias por la organización del evento y por la presentación gracias a ti Max por estar presente y hacerse presente como pregunta pienso en cómo aquella función que concentra la capacidad autoreflexiva de la modernidad además de contener las tensiones características de la época tienen un límite aparentemente fundamental con respecto a sí misma como una función autoreflexiva que no puede serlo en sus propios actores ese punto ciego puede ser la condición necesaria para hablar de otros objetos y otros fenómenos como una función compensatoria digamos algún tipo de vinculación con el método científico qué posibles implicancias tiene esto con respecto al método del saber de este siglo nos vincula más directamente con un marco paralelo a lo cuántico a una explosión postmoderna wow max tu pregunta son primero conté como cinco ya voy a dejar a Carla que elija alguna de ellas ya yo la verdad que tuve dificultades para generar un puro contexto Carla tú no sé puedes que estás más adentro del tema puedes tal vez elegir una o ver en qué dirección te mueves pero el punto aquí fundamental si entiendo bien es la capacidad autoreflexiva de la modernidad y repito además de contener las tensiones características de la época tiene una limitante aparentemente fundamental con respecto a sí misma es decir cómo la capacidad autoreflexiva de la modernidad se limita a sí misma bueno te dejo ese desafío tremendo que puso Max acá con su pregunta Rodrigo Figueroa es una pregunta que yo también me estaba haciendo y ese de alguna manera ha salido como de tangencialmente en la discusión que tiene que ver con dice qué tipo de elementos has encontrado en tu investigación respecto al trabajo colectivo y en equipo que si entiendo bien tú ves como una de las formas de salida o de una transformación porque tal vez nunca sean salidas completas sino que son transformaciones al interior de que hagan más cómoda la posición del sujeto o menos fuertes los barrotes de la jaula no sé y tú ves por ese lado algo que las ciencias naturales ya entienden hace rato ellos trabajan en papers hace rato colectivo y que nuestra área salvo tal vez economía y psicología social que es donde tú más conoces está bien penalizado todavía es como antiético publicar con otros porque como decía muy erróneamente un ex estudiante mío es como si el primero fuera el que lleva el látigo y todos los otros son los esclavos que trabajan para él digamos yo cuando escuché a ese estudiante bueno te mando un saludo cariñoso si estás escuchando por ahí se va a escuchar esto pero estás completamente equivocado porque los apretones éticos que tienen en nuestro trabajo son muy fuertes eso oye voy a partir por el Rodrigo que quiero gracias Rodrigo por la pregunta está buena la imagen del nativo porque además como que van colgando para atrás como los coautones el que más recibió látigos algo así digamos lo encuentro hay algo yo encuentro que hay algo de cierto en lo que decís tú Mauro como en este fondo este halo ético que envuelve en el fondo la idea de la coautoría porque por algún motivo los sistemas de registro que tenemos obligan a que nos jerarquicemos como autores no podemos aparecer todos simultáneamente colaborando pero igual me gusta el sistema que tienen los matemáticos donde la posición indica no la cantidad de trabajo realizado sino la tarea realizada sin jerarquizar tarea con cantidad entonces el primero es el de la idea pero el último es el responsable del proyecto por ejemplo yo encuentro que esos sistemas de coautoría con ese simbolismo son muchísimo más pertinentes simétricos que permiten además el trabajo en equipo esta idea que tenemos como más de las ciencias sociales donde el primero es el importante y el resto son los minions como que es un conjunto porque no tenemos cultura de publicar es como si publicas con otros siempre hay algo raro digamos como que la idea es la investigación en ciencias sociales es única estamos presos de la lógica del autor ¿no? sí sí exacto y yo creo que ahí tenemos que salir tenemos que salir de esa cuestión que no encuentro bien nociva no solo para la vida académica sino también para la creación ¿cachai? como que tenemos la idea de que la creación te lo repito de nuevo es un producto de las personas y yo creo que la creación es un producto de las relaciones entonces ¿no? ¿cuál es la experiencia? la escritura es clave porque ¿cuál es la experiencia que tú tienes al contribuir con otras personas? es que chuta tienes que poner a disposición tu escritura tu estilo tu forma de empezarte ¿no? ¿quieres comentar eso? soy bien como que tengo la idea más como gadameriana de gadamer de no sé si para ustedes es un autor relevante digamos en su formación pero para mí gadamer es una buena ilustración de lo que es el pensamiento creativo o sea como todo este libro cuéntate tú que tiene verdad y método creo que se llama el libro es que tiene un capítulo que para mí es alucinante que se llama la pregunta donde en realidad es lo que plantea es que la pregunta es un puente y no es un acto de extracción de una idea del otro sino que la pregunta es un acto de puente con otro entonces en realidad un diálogo con un colega también es un acto donde el pimponeo de pregunta es lo que tiene la posibilidad generativa de la idea ¿cachai? y esto como respondiéndole al Rodrigo o sea como que no es la cantidad de personas obvio eso no es un equipo en el mundo del Rodrigo ¿cachai? no es en el fondo es la posibilidad de la interacción es la posibilidad de relacionarnos lo que genera cosas y mientras más diverso la posibilidad de generación es más potente ya ahora Max Max ¿cierto? Max Rivera si no me ha dicho de dónde viene Max si pudieras contarnos cuál es tu procedencia tú estás estudiando académico y que se haga responsable de su pregunta ¿no? porque oye yo voy a responder esa pregunta a riesgo de responder cualquier cosa porque no puedo Max si no responde para hacer puente digamos voy a responder lo que me inspira esa pregunta ¿qué me provoco ¿cachai? como que yo digo por un lado esta idea de la autoreflexividad como propio de la modernidad igual igual ¿sabes lo que me pasa? es que finalmente lo que estamos haciendo ahora es justamente el ejercicio reflexividad ¿cachai? esta capacidad de con las mismas herramientas que dispone la academia de mirarnos a nosotros mismos y producir conocimiento a través de ese volcamiento sobre nosotros yo creo yo creo que justamente es eso la reflexividad en la capacidad de producir conocimiento ¿cachai? ahora la ese espinojo así ese salpicón que hizo como al mundo del método como una forma de triangular la reflexividad o sea como de yo lo entiendo como de como tomar un atajo más largo para volver a mirarnos a nosotros mismos que está como realmente a mí no me puede pensar en la acepción de métodos como caminos ¿cierto? como ruta hacia el conocimiento y como esta ruta en el fondo también necesariamente es una ruta reflexiva hacia nosotros mismos solo que pasamos por distintos instrumentos como distintos lentes para poder volver a mirarnos pero no sé estoy interpretando mucho a lo mejor y de una manera nada que ver la pregunta de Max super bueno Max si estás por ahí manifieste si ves si algo que si 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 estamos ya cerca de la hora aquí está Max dice hola Max mucho gusto vengo de la formación en psicología educacional y psicoanálisis de Perú ah mira desde hace casi dos años trabajo en el magíster de ciencias sociales de la Chile ah perfecto gracias Max espero que Carla haya se haya acercado a tu pregunta difícil y múltiple sobre todo no ahí mire ahí vi el componente psicoanalítico exacto si si yo eh eh creo que efectivamente la 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 si si algo si algún concepto voy a rescatar de los de Max es que es lo que comenzó eh lo que lo que planteamos al inicio de esta conversación que ha sido extremadamente rica yo Carla te agradezco mucho mucho tu participación eh eh a ver dice que Max con esto terminamos para ver si dice en efecto se hace uso de las herramientas pero hay un asunto límite en que el propio sujeto no puede más que actuar su propia condición de época la neoliberal sí sí de hecho yo de alguna manera coincido un poco con Max en el sentido de que el gran riesgo no es que es que yo no veo que haya tanta falta de reflexividad respecto de nuestra condición ya de esta jaula de oro como tú le llamas y la actitud que veo es más bien o lo problemático esta 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 frase francesa que significa algo así como sí lo sé pero igual que es una especie de reflexión sin consecuencia o sea si hay espacio reflexivo en alguna parte es en nuestra área o sea yo la crítica a las voces a la disificación al tema de 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 la pérdida del libro y bueno la cantidad de cosas no de de la la vengo escuchando igual que tú hace muchos muchos años y y efectivamente la plantada que tú haces es muy interesante porque se acerca más a este bien este yo sé bien me como todos lo sabemos y sin embargo este pero ya es lo que hay o está bien o es como como una especie de cinismo que 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 hace que todo siga funcionando igual al pese a la reflexión claro quien dijo que había que ser coherente como como la idea como de quien dijo que había que ser coherente la sobrevaloración de la coherencia digamos claro claro o sea es que es como tal vez a eso se refiere más como esta como condición postmoderna finalmente que la coherencia no es siquiera un valor digamos imagínate y yo aquí no escondo ninguna no escondo ninguna pregunta posible por difícil que sea yo creo que es una de las características de nuestro programa imagínate tener un programa de teoría crítica y sociedad actual que supone un alto grado de reflexividad muy distinto a lo que puedan tener otros doctorados fundamentalmente en áreas como de las ciencias naturales y tener que igual someterse a las condiciones que pone la CNA para acreditación y con para la validación porque si no no existimos no existimos o es un no hay opción o existimos y obedecemos ya y entonces cuál es el espacio ahí para una para una reflexividad mera reflexividad es como yo se bien me conviene o es puro cinismo o hay un espacio ahí donde podemos hacer algo más hacer innovación de manera que podamos sugerir y como equipo trabajar de una manera más asociada para mí es una tremenda pregunta ahora se viene el proceso de acreditación y esa pregunta se va a radicalizar porque los criterios de acreditación son terribles no no ahí no hay subjetividad digamos no no hay personal no hay esperemos que haya coronavirus por lo menos que se considera que han sido tiempos extraños muy bien gracias por ese último comentario porque ya me imagino que vamos cerrando y todo pero sé que para mí ha sido súper estimulante esta conversación Mauro o sea un goce digamos total me encantó gracias y respecto a tu última reflexión es que yo también he pensado a veces eso y yo creo que ahí lo que nos lo que nos limita la reflexión es que en el fondo es como que este binomio de que si estamos produciendo o sea si es que estamos como adhiriendo o o rechazando ¿cachai? o sea como esta idea de la militancia es como que a favor o en contra yo creo que es un binomio bien poco útil para entender como la la vida académica o la adhesión a ciertas regulaciones que vienen de afuera no sé si me explico pero es como inútil sí mira el acto de escribir un paper es un acto a la vez que creativo muy sumiso a la vez que reflexivo muy 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 en el fondo mecánico en realidad yo creo que al final es un binomio que no sé si tiene mucho rendimiento para lograr explicar lo que es nuestro trabajo pero pero nada o sea bueno cerrando como tal agradezco a los colegas las preguntas sí y tal vez lo más preocupante sea en este término que hay subjetividades más jóvenes que ya ni siquiera se plantean el lado negativo de esto no o sea yo veo personas que vienen básicamente como y cuál es el problema digamos cuál es el problema de entender así el trabajo científico y y esta crítica como si fuese una crítica o esta dimensión reflexivo crítica como si fuese digamos no sé una una forma de justificación de los que no pueden más o menos metes en esta lógica pero bueno mira ¿me escuchas? parece que quedé parado ¿no? sí 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 no lo que lo que agradecemos somos nosotros yo a nombre del programa de doctorado fue extremadamente interesante la conversación era completamente necesaria tenerle en algún minuto ya y te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de un poco de esta forma de autosinceramiento ¿no? con datos cumpliendo incluso con la lógica académica científica y de paper porque esto seguramente será publicado en un paper pero ya se publicó ahí va obvio obvio chao chao carla bien todos chao nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.